Museo Thyssen-Bornemitza. Mark Tobey. Ritmos de la Tierra. Mark Tobey realiza un tipo de pintura abstracta de inspiración caligráfica que él mismo denominaba escritura blanca, utilizando una técnica mediante la cual, sobre una superficie manchada de color, elabora una línea blanca continua que va creando trazos como signos de un lenguaje. A veces se le ha querido adscribir al expresionismo abstracto. De hecho, su obra tiene una apariencia muy similar a la de Pollock. Sin embargo, nada hay de gestual o de automatismo en la obra de Tobey, pues ésta es producto de una lenta elaboración y obedece a una filosofía panteísta. Frente a la apariencia inacabada e improvisada de los cuadros de Pollock, obras como Ritmos de la Tierra, muy característica del artista que comentamos, tiene un aspecto de obra acabada en la que rigen una ley armónica y un ritmo uniforme. Artista formado inicialmente en Seattle, Tobey se sintió atraído desde muy pronto por las civilizaciones orientales que pudo conocer en el Museo de la ciudad. Ese interés le llevó a un conocimiento no sólo de las manifestaciones culturales, sino también de su filosofía y religiones, hasta el punto de que con 28 años se convirtió a la fe Baha'i, que predica la unidad del género humano como una totalidad en la que se integra el individuo. Viajó a China y a Japón, donde pudo profundizar en el conocimiento del arte y la caligrafía orientales. En este contexto, las obras de Tobey se entienden como un acto de representación de la filosofía y de las creencias que regían su vida.